Si te marchas te comprendo, si me dejas te lo entiendo Si, mas si duermo yo en tu pecho, yo de amarte nunca dejo No, tu estupenda cuando amas, sensual, maravillosa Si, cuando escucho tu lamento, para mi es un gran momento Porque, te deseo ahora, dame el cuerpo ahora Un abrazo ahora, tus besos ahora Amame ahora, quiéreme ahora Mátame ahora, te deseo ahora Mátame ahora, mi amor Confusión en tu mente Al amar completamente Si Con todas tus percepciones Sacas mis inclinaciones Porque Te deseo ahora Dame el cuerpo ahora Un abrazo ahora Tus besos ahora Amame ahora Quiereme ahora Mátame ahora Te deseo ahora Mátame ahora Mátame ahora Mátame ahora Mátame ahora La, 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 la